Este es el resumen de Noticias de la Nación. La Nación presenta los títulos del lunes 30 de septiembre de 2024. Milei habló sobre la relación con China. Me sorprendí gratamente. Es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. Voy a viajar a China para la reunión de la CELAC en enero, dijo el presidente durante una entrevista con Susana Jiménez. Además, defendió sus medidas económicas y la gestión y aseguró que de acá para adelante solo quedan buenas noticias. El gobierno se reúne con la CGT. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, recibe en la Casa Rosada a una comitiva de la Central Obrera, encabezada por Héctor Daer y Carlos Acuña, pero sin la participación de Pablo Moyano. La reunión, que será esta tarde a las 17, se da en medio de la atención por la reglamentación de la reforma laboral incluida en la Ley de Bases y el conflicto por Aerolíneas Argentinas. Llega octubre con nuevos aumentos. Desde mañana el viaje en subte va a tener un incremento de poco más del 16% y costará 757 pesos con sube registrada. La luz va a subir 3% y la tarifa de AISA 4,9%. Las cuotas de los colegios privados entre un 3 y un 4%. Las prepagas también ajustarán los valores entre 4,8 y 8,4% dependiendo de la empresa. El gas y los precios de la nafta y el gasoil podrían bajar en los próximos días. Hamas anunció que su líder en el Líbano murió en un ataque aéreo. Se trata de Fateh Sharif Abu Alamin, miembro de la dirección del movimiento terrorista en el extranjero. La baja se da en medio de la escalada del conflicto bélico contra la organización terrorista Hezbollah que opera en el Líbano. River perdió frente a Talleres en el Monumental. Federico Girotti marcó el único gol en Núñez. Fue la primera derrota para Marcelo Gallardo en la Liga Profesional desde su regreso como técnico del Millonario. River quedó con 24 puntos y no pudo acercarse a Vélez que lidera con 33 unidades. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.